En el Agustino se reportan tres serenos heridos semanalmente, una cifra que va en aumento por culpa de algunos vecinos que salen en defensa de los intervenidos. Reciben golpes y lesiones de sus propios vecinos que en lugar de defenderlos sacan cara por los infractores. Una situación preocupante para la autoridad municipal de El Agustino, que semanalmente debe atender este tipo de emergencias, registrada contra su personal de serenazgo. Lo más indignante es que hay vecinos, hay personas, supuestamente para apoyar a esas personas que están siendo intervenidos, son los que atacan a nuestros serenos. Sea testigo de la ola de violencia que viven los serenos de este distrito cada vez que intentan poner el orden o intervenir a un delincuente, que en lugar de ser ovacionados, reciben solo golpes como respuesta de alguno de sus vecinos. La lucha de los serenos de El Agustino no solo debe estar ahora dirigida contra los delincuentes comunes, sino también contra algunos vecinos que defienden a capa y espada a los infractores de la ley. Una situación que cada vez se vuelve más insostenible y prueba de ello es lo ocurrido hace unos días cuando intentaban intervenir a un mototaxista informal en la avenida Plácido Jiménez y Ancash. Y se generó una gresca con los vecinos que fue registrada por las cámaras de videovigilancia. Es ahí cuando se interviene, vienen los vecinos, los familiares a poder apoyar a esta persona porque no se ha intervenido y no se ha llevado al depósito. Es ahí donde se ocurren estos hechos de violencia, donde atacan a nuestros personales serenazos y a personas de transporte. Muchos de ellos, en lugar de apoyar a los serenos, salen en defensa del intervenido, para lo cual utilizan todo lo que tienen en sus manos para agredir al personal municipal. Como se observa en el video, este hombre sin polo golpea hasta con una silla a uno de los serenos. Un fuerte golpe en el brazo que terminó por llevar a Eric Rosas, de 23 años, de emergencia al hospital Hipólito Unanue. Cuidado, aquí estoy en base, pero van, esta carita así. Sigo, sigo, sigo. Nos acercamos al punto y visualizamos que le estaban agrediendo. La cual nosotros, para erradicar la agresión, brindamos el apoyo. La cual entonces los vecinos, con el agraviante, nos comenzaron a atacar, como se visualiza en el video, con piedras, palos. Inclusive a mí me atacan con una silla de metal. Hechos como estos que nos muestran un mundo al revés. Son los que algunos vecinos en el Agustino nos expresan cada vez que golpean a los serenos. Tal como lo hizo este sujeto de avanzada edad, por defender a un presunto familiar delincuente. Este hombre, en lugar de repudiar el accionar de su pariente, golpea con una pata de cabra la cabeza de un sereno, tal como la cámara de videovigilancia lo registró. Lejos de mostrar arrepentimiento por su violencia, el sujeto continúa amenazando al personal municipal. Lo más indignante es que hay vecinos, hay personas, supuestamente, para apoyar a esas personas que son siendo intervenidos, son los que atacan a nuestros serenos. Una realidad de violencia que pone a pensar a más de un sereno de el Agustino cada vez que sale a patrullar, pues es común, cuentan, ver este tipo de ataques contra ellos como el ocurrido contra su unidad móvil. Una agresión injustificada al personal que intervino a un sujeto que manejaba su vehículo menor de forma temeraria en las calles. El producto del sujeto que ha estado ahí en copas y se ha puesto faltoso, malcriado con los serenos. ¿Ha recibido un golpe? En el brazo, ¿no? La misma situación de siempre. Vecinos salen en su defensa, provocando una lucha con los serenos, que se ven obligados a hacer prevalecer su autoridad. Este tipo de agresiones han cobrado varias víctimas dentro del personal municipal, reportando de tres hasta cuatro víctimas por semana. Frente a estos episodios violentos, serenos de este distrito, vienen siendo capacitados en técnicas de ataque para realizar un trabajo más prolijo y eficiente. Nosotros capacitamos de manera permanente a nuestro personal. Lo invitaría a ustedes que participen también en la manera como capacitamos nosotros a nuestros serenos para la intervención. Para poder intervenir, cómo intervenir, cómo es la figura del arresto de ciudadanos, y qué hacer, cómo actuar también y cómo poner a disposición de la autoridad policial de manera inmediata. Sin embargo, dice el alcalde del distrito que este trabajo no se conseguirá si continúan algunos vecinos apoyando la delincuencia, como ocurrió cuando intervenían los serenos a un ladrón. El personal de Serenazgo tuvo que actuar de inmediato, sacando al intervenido en una unidad móvil, pues los ataques venían de todas las direcciones, como quedó registrado. El contrario, seguimos trabajando con más fuerza porque queremos darle realmente la seguridad que el vecino necesita, Pero necesitamos apoyo de ellos. Y hay algo muy importante también, que necesitamos que el vecino denuncie estos hechos para que nosotros podamos continuar con hacer el trabajo. Al ser objeto de tanta violencia subpersonal, para el alcalde de este distrito es impostergable la promulgación de la ley que autorice el uso de armas no letales, pues con ellos habrían evitado muchos hechos de agresión. Sí, para nosotros es necesario utilizar las armas no letales, porque si hubiéramos tenido protección de chaleco antibalas, las varas, el gas pimienta, otras herramientas, podríamos haber repelido esas ataques y esas agresiones y no hubiéramos tenido, lamentablemente, a nuestras personas lesionados en el hospital, en emergencia, a otros que le han roto la cabeza. Mientras la ley de las armas no letales se hace efectiva, la municipalidad de El Agustino redoblará su personal de serenazgo para cesar con tanta violencia en su contra.